Incendios forestales se han acercado peligrosamente a comunidades como San Diego, Cantemó y Ciuché. Ante ello, se revive la petición que en Ciuché se instale una base de bomberos para poder disminuir los tiempos de intervención de los tragaúmos. En fechas pasadas, desde diferentes frentes, los incendios forestales se acercaron peligrosamente a Ciuché. Afortunadamente, la titánica labor de los vulcanos los libró de la amenaza. Sin embargo, este hecho revive la añeja petición de que en esa villa se habilite una central de bomberos para que, en ese lugar con localidades en la llamada Ruta de las Iglesias, se tengan respuestas oportunas en caso de que exista alguna eventualidad, señaló Ramón Aguilera. Aguilera Castillo manifestó que si se establece una base de bomberos, bomberos en Ciuché, la ayuda llegará más rápido, pues aunque no se cuestiona los tiempos de intervención de los cuerpos de emergencia, hay que tomar en cuenta que en José María Morelos se encuentra a unos 20 kilómetros de ese punto y en caso de incendios, los minutos marcan una gran diferencia para Canal 10 informó Juan Ojeda.